Música Baltimore es una importante ciudad portuaria del noreste de los Estados Unidos, la principal del estado de Maryland. Por desgracia, para sus residentes, cambió de ser próspero a uno de los lugares con más altos índices de criminalidad, drogadicción y pobreza del país. Y en medio de todo eso está el béisbol y los Orioles, uno de los símbolos de la ciudad, con tres títulos desde que surgieron en 1954. Y ha sido eso, el béisbol, lo que más ha unido a Baltimore con un país como Cuba por más de un sé. Los Orioles tienen una conexión especial con Cuba. Hasta el mismísimo Baby Roof ha sido protagonista. Tremendo lanzador, tremendo. De jugadores con gran impacto. Uno de los peloteros más populares en Cuba. Extraordinario. Historias de una polémica extrema. Él fue quien comenzó la agresión diciéndome cosas. Ese tipo de pelota no me interesa. Y no solo por el tope entre Cuba y los Orioles. Pero esa conexión, además de historia, también tiene un presente y un futuro. Por eso y por mucho más, ayudados por el abogado y amigo Elliot Feldman, fuimos en busca de revivir tanta trascendencia para una ciudad, un país y para el béisbol en general. A pesar de la mala fama de la ciudad, pues bien valía la pena meterse en la boca del lobo. Vamos a comerciar lento. Estábamos donde nació el pelotero más importante de Baltimore, de Estados Unidos y quizá de todo el mundo. Se hizo pelotero precisamente aquí, en Baltimore. Y en medio de la trascendencia suprema del bambino, que se podía apreciar allí, no se podía dejar de pensar en su conexión con Cuba, que a su vez era el primer punto de encuentro notable entre Baltimore y el béisbol cubano. En 1920, el empresario cubano Abel Linares hizo un pacto con Babe Ruth para que se uniera a los New York Giants y jugaran una serie de exhibición en La Habana contra equipos cubanos. Cuenten que aquello fue un suceso popular muy grande. Ese fue el año en que Ruth llegó a los Yankees procedente de los Red Sox. Y que había dejado de ser un pitcher estrella para convertirse en el gran burronero de la Gran del Liga. Ruth jugó en La Habana y Santiago de Cuba. Y aunque si bien no le fue tan mal en la pelota, donde sí le fue fatal, fue en el frontón de Jagaray, en el Casino y en el Hipporo. Por lo más espectacular ocurrió el 3 de noviembre en el Almendares Park, con el protagonismo de un gran pelotero cubano. Torriente era un tremendo bateador, un outfielder extraordinario. El bambino no fue la atracción, la atracción fue Cristóbal Torriente que dio tres borrones. Incluso Torriente le dio un tuveo al bambino. Torriente es uno de los peloteros más trascendentales de nuestra historia. Pero aún con todo lo que hizo dentro de Cuba y en las Ligas Negras, nada tuvo más impacto que ese momento para quien a partir de ahí fue conocido como el bambino cubano. Al punto que su placa del Salón de la Fama resalta ese momento particular ocurrido en 1920. Eso demuestra no solo la trascendencia de Ruth, sino también de que el viaje aquí. Ahí comenzaba una conexión con Ruth que tal vez nadie supere, porque tiempo después completé todos los lugares emblemáticos vinculados con él en Estados Unidos. Su casa natal, donde debutó en Grandes Ligas, el estadio que se construyó por él y donde tuvo sus mejores momentos, el Salón de la Fama en el que fue exaltado de su surgimiento y por lo más reciente, que fue visitar donde descansan para siempre sus restos mortales. Y a eso sumarle casi todos los sitios fundamentales cuando estuvo en la banda. Yo nunca me propuse eso, fue muy casual. Son las cosas de Beirut. Terminamos desde la Casa Museo de Beirut. Muchísimas gracias por habernos acompañado a este recorrido. Pero mientras nos dirigíamos al destino fundamental de la travesía, nos topamos con el monumento al primer jugador de los Orioles que llegó al Salón de la Fama, que como Ruth, está conectado con Cuba de forma particular. Brooks Robinson jugó siendo muy joven en la Liga Profesional Cubana con el Cienfuegos. Fue uno de los peloteros más trascendentales en haber jugado ahí, entre cubanos y extracanos. Nos invitamos a este recorrido por el Canden Yard sin que escape evidentemente el protagonismo cubano. Con la inauguración del Canden Yard en 1992 comenzó la nueva era constructiva de estadios, aunque en su caso no solo se trata de confort y belleza, sino de combinar modernidad con el pasado de una forma brillante. Gracias a Elliot en la coordinación y a Mike como guía oficial del estadio, pudimos hacer un trayecto en el que nada faltaría. Un viaje desde el presente, pero con mucha retrospectiva memorable. Fuimos a la Génesis misma en Grandes Lías de los Orioles, en la que no podía faltar el protagonismo del padre de alguien con quien nos fuimos días antes en su casa cercana a la ciudad de Baltimore, para así revivir como es debido a uno de los inmortales del béisbol cubano. La zona dice que Will Miranda fue el mejor shortstop que él vio en su vida. Filiador espectacular. Yo lo vi, yo lo vi jugar en la liga cubana. La taquilla mía me la dieron cuando yo entré en la Mendares al lado de él, tuve 10 años al lado de él. Donde él tenía que finir, le da flotear y le echaba agüita, lo tenía como si fuera una mecedía. Enorme talento. Realmente increíble en el juego, la rapidez que tenía. Para tan chiquito que era, el brazo que tenía. Está considerado el hombre que es más rápido soltado a la boda. Pero además de haber sido una estrella como torpedero, un símbolo del Almendares, estuvo su tremenda popularidad. Era uno de los peloteros más populares en Cuba. El Almendares, pues, lo adoraban desde el principio. Él era un hombre muy acogedor. Él era un hombre que a todo el mundo le gustaba. Yo fui un gran fanático suyo. La fama le llegó a él por haber estado con los Yankees. Llega a los Yankees porque Phil Rizzuto estaba llegando al final de su carrera. Antes había demostrado su talento con los senadores, los medias blancas y los carmelitas de San Luis. Y eran en 53 cuando los Yankees iban a ganar 5. Los Yankees finalmente ganaron y estableceron el récord de 5 títulos seguidos con cierta contribución de Willy. Pero no duró mucho con los Yankees. Y un año después llegó a los Orioles en su temporada de expansión. Estaba ya acostumbrado a jugar todos los días el año anterior. Entonces él pide que lo cambien. Llegó a ser una de las estrellas de los Orioles y hasta mejor go-out del año normal. Concluida la década del 50, terminó en Grandes Ligas. Y ya después en Cuba no hubo más pelota profesional. Víctor Rodríguez, Willy Miranda y la foto más clásica yo creo que de todas las que estaban aquí. Eso fue en 1953 cuando Willy Miranda jugó con los Yankees. ¿Cómo valorar a Willy Miranda? Extraordinario. Muy importante me parece en la historia de la pelota cubana. Más que fama se convirtió en un mito en Cuba. A punto que hoy muchos que no lo vimos lo tenemos aquí arriba por las historias que nos han contado. Y que muchos hemos creído cívamente. Es realmente una lástima que no se conserven videos de esas jugadas espectaculares que ahora solamente quedan en la mente de aquellos que tuvieron la oportunidad de verlos jugar. Y que cada vez son menos. Le dieron trabajo por su nombre. Trabajó en un restaurante por muchos años. Una agencia de automóviles. Y trabajó también para el gobierno de la ciudad. El día de Willy Miranda. Y le dieron varias cosas. Él entró en un edificio que estaba quemándose. Y había un hombre, el dueño del negocio estaba dentro y no quería salir. Y él entró y lo salvó. Y respiró muchísimo, muchísimo humo. Y eso fue lo que le pasó. Al fin, al cabo, al cabo de tres años, murió de eso. Era un jugador excepcional, de mucho coraje, de una gran voluntad. Y no me sorprende. Creo que fue el fildeo más espectacular de su vida. Pero hay otro aporte social en Baltimore. Y ese viene del amado de Pedro Sierra, uno de los últimos sobrevivientes de las distintas Ligas Negras. Con Sierra nos vimos en el estadio y entre muchas historias de su vida dentro y fuera del terreno, nos contó sobre su gran gesto con niños y jóvenes adictos a las drogas cuando vivió en el condado de Montgomery. Empecé a hacer conexión con los orioles de Baltimore, a ver si yo podía llevar muchachos al estadio. Y peloteros que habían jugado conmigo, que estaban en los equipos de la Liga cuando venían, hablaban con los muchachos y les decía la importancia de la educación y abstenerse de la droga. Y volviendo a nuestra mágica travesía por las áreas del Candellar, nos aguardaba el lugar más importante en cuanto a tributo a peloteros nacidos en Cuba. Realmente este es un lugar muy especial para los cubanos del orgullo, con la presencia de Mike Cuegar en este sitio. Un pitcher que trascendió más allá del contexto del equipo. Nació el 8 de mayo de 1937 en esta ciudad de Santa Clara. ¿Qué es Cuegar? ¿Qué clase es el pitcher? Tremendo lanzador. Cuegar tiene su lugar entre sus mejores lanzadores cubanos de todos los tiempos. Oye, el único Sion awoke en Cuba. Siempre yo disfruté mucho con él, me enfrenté mucho a él. Se desempeñó con toda dignidad. Siempre hablábamos también juntos de él y Orlando Peña. Cuando los tres estábamos en la enmendar, Peña decía, tú no tienes Cuba ni nada, que te desculpa Choli. Yo tomaba muchas tomadoras y cantaba parecido a Cuegar y Moreno. Al principio, cuando él empezó, tenía una recta durísima. La bola le llegaba bien. Tuvo una molestia en el brazo. Perdí un poco de velocidad, pero entonces con el scrubbo que aprendió y la curva que tenía. Tenía un buen repertorio, la verdad. Y sobre todo un buen control. Enseguida, la gente se vio en Trujillo Cubano. Cuegar se destacó primero en la Liga Profesional Cubana. Especha estrella de las medalias. Estuvo también con los cubos, estuvo con los cubos. De la poderosísima Liga Internacional Triple A en las Ligas Menores de Estados Unidos. Ya ahí se vio que la escuela iba a ser. Pero la trascendencia fundamental la consiguió en el mejor béisbol del mundo. Triunfa en Houston y es líder de carreras limpias. Terminó teniendo su gran carrera con los hoyoles. Y tuvo temporadas extraordinarias. En especial la de 1969, donde se convirtió en el primer latino con el premio al mejor lanzador de la Liga, el Sion. Y hasta hoy, el único cubano en lograr el máximo honor para un lanzador de Grandes Ligas. Amén de las cuatro temporadas con 20 o más victorias de su premio Sion. A mí, personalmente, me impresiona muchísimo lo que hizo Mike Cuellar en post-temporada. Y en ese sentido, fue importantísimo. Ahí fue el mejor, a pesar de que estaba en una de las mejores rotaciones de la historia. Primero, lo que pasó en 1969, donde ganó el único juego de los Orioles contra los Mets. Y después, lo acontecido en 1970 y 1971. Perdió cerradamente contra aquellos piratas de Pittsburgh de Roberto Clemente, en uno de los juegos de picheo más extraordinarios en la historia de las series mundiales. Lo que pasó en 1970 fue histórico. Abrió, completó y ganó el juego decisivo de esa serie mundial de 1970 contra Cincinnati. Ahí hubo un serio protagonismo por parte de un pelotero cubano. Qué escasa es el movimiento. Tú nunca podías estar esperando un picheo, porque él te venía con otro. Y era difícil debatir. Dependía de la astucia. Y ha sido la única vez que un lanzador cubano ha sacado el último out de una serie mundial. Para muchos, es el mejor picheo surdo cubano de la historia. Un lanzador muy, muy notable. Y somos muchos los que creemos que Mike Cuellar debe estar en el Salón de la Fama de Cooperstown. Y no tanto por los números totales, que por cierto fueron muy buenos, sino también por el impacto sociodeportivo en un momento determinado. Y es el mejor picheo surdo cubano de la Záñiga. Fueron amigos de uno y eran personas muy, muy, muy nobles, muy tratables. Que en paz descansen, lo siento y lo extrañamos mucho. No hubo tanto destaque hasta después, cuando nació este estadio, el Camden Yards. Por eso y por mucho más, fue imposible resistirnos a pisar una grama con tanta conexión con Cuba. Y además de quedar impresionados una vez más, nos faltó el recuerdo con orgullo de muchos de los nuestros que allí jugaban. Y algunos no fueron simples actores de reparto. Y hasta el presente, con la presencia del zurdo Sionel Pérez, que este 2022 ha tenido su mejor campaña. Sionel Pérez es un orgullo cubano, representante de los nuestros aquí con los Orioles de Vóltimo, manteniendo la conexión entre Vóltimo y la pelota cubana. Agradecido por estar, por ser parte de este equipo. Me han acogido muy bien aquí, he hecho muy buenas amistades. Nunca pensé estar aquí, en ningún equipo de hecho, nunca pensé salir de Cuba, pero como la situación se dio, lo hice y estamos aquí. Y estoy muy agradecido con él. Trabajo fuerte en el Old Season. Yo creo que es punto principal en todo lo que viene siendo la trayectoria que he tenido este año. Gracias a Dios me ha ido muy bien. Motiva a eso, que estén pendientes a nosotros y que se alegren con las alegrías de nosotros. Gracias por incluirme en el documental y lo voy a ver, sin duda. Los cubanos que han jugado como locales en el Cárdenas Jack, Rafael Palmeiro ha sido el más importante. Por tiempo y por resultados. Y en lo que a estadísticas se refiere, se trata del mejor bateador cubano en la historia de las Grandes Ligas. Uno de los mejores en la historia de los Orioles. Palmeiro fue un extraño indiscutible, pero su problema fueron los esteroides. Cuando dio positivo al control antidoping, cuando precisamente comenzó este proceso dentro de las Grandes Ligas en el 2005. Él insiste que nunca hizo trampa, que su análisis fue cambiado y que hubo una segunda prueba negativa. Su final fue lamentable. Llegó a 3.000 hits y la celebración fue muy discreta porque ya se sabía que lo iban a suspender. Después de eso, los Orioles lo dejaron libre. Nadie más lo contrató y perdió el respeto de muchísima gente y el Salón de la Fonda. Estar en el terreno me hacía compartir también con Elliot y May algo exclusivo del candeñar con respecto a Cuba. Un acontecimiento que con defensores y detractores muchos concuerdan que trascendió lo deportivo y dejó su sello por diversos factores de significación. Desde 1959 no existía un enfrentamiento entre nuestro país y la MLB. Y pasó el tiempo y pasó una paloma sobre el mar. Siempre preferimos los triunfos y los éxitos que logramos frente a los norteamericanos. Porque aparte de otras muchas cosas y otros muchos vicios tienen la corrupción del profesionalismo. En las dos primeras décadas del siglo XX fueron muchísimos los equipos de Estados Unidos, incluidos las Grandes Ligas, a jugar al final de la temporada regular contra clubes cubanos en el Almendares Parque. Y desde la década del 30, todos los años empezó a haber presencia en Cuba de equipos de Grandes Ligas durante su Spring Training. Algo que se consolidó cuando se firmó el acuerdo entre Cuba y MLB. Hasta series y juegos entre equipos de Estados Unidos se hicieron, primero en el Estadio La Tropical y luego en el Gran Estadio de La Habana. No fue hasta 1999 el dueño de los Orioles, Peter Angelo, conjuntamente con el comisionado de Grandes Ligas, Buxell y por supuesto Fidel Castro, concretaron algo que temporalmente cambió la realidad y que fue llamado Diplomacia Bajolera. Se trataba del tope entre Cuba y los Baltimore Orioles. Primer punto de encuentro en más de 40 años entre la mejor pelota del mundo amateur, la cubana, y la meca del gol mundial que son las Grandes Ligas. Un tope con altísimo matiz político pues seguía el antagonismo entre Estados Unidos y Fidel Castro, más todo el rechazo que existía en Cuba al deporte profesional y sobre todo a la Real Madrid. Uno de los puntos más cuestionados y yo creo negativos fue que las entradas a ese juego fueron por invitación. Debido entre otras cosas al hecho de querer priorizar el acceso a una mayoría confiable políticamente hablando. El estadio completo tiene capacidad para 55.000 espectadores llenarlos por invitación. Marcó una expectativa tremenda. Un estadio donde 50.000 aficionados no podían ir 150.000 ni 200.000. Es que ser militante partido, es un núcleo base del comité de protección física y del diablo por lo dado. Había que organizar un poco la entrada y era importante que en este espectáculo estuvieran ahí presentes estudiantes, trabajadores, amas de casa, representantes de los distintos organismos. Ese tipo de pelota no me interesa. De todas las agentes que van son que no están en la pelota. Arriba los compañeros que se quieran ir en esta huagua. ¡Los fuimos! Y por supuesto fue una buena representación de la fanaticada tradicional. El juego generó mucha expectativa en Cuba y los Estados Unidos, sobre todo por el componente. sociopolítico, que para muchos pesó más que el deportivo. Constituye sin lugar a dudas un acontecimiento muy importante. Ese fue uno de los grandes sucesos en la historia de Perú. Ellos saben bien de que tienen que jugar pelota para podernos ganar. Y es un honor para mí estar aquí para jugar con ellos. Un juego tenso. Esa tensión ya se disipó, ya empezando, ya el primer inicio. En el plano estrictamente deportivo fue un gran juego. Al extremo que se decidió en Strainings. Uno de los eventos más importantes del mejor cubano puesto que empezaba el bate de madera. Después de muchísimos años, desde el 76, usándose el bate de aluminio. Excepto Carl Richten y su primer abridor, Mike Musina, los Orioles alinearon con todo lo que tenían. En Cuba ese equipo fue una sensación. Un equipo que es real, que fue un desastre luego en la temporada. Pero venían de tener años muy buenos. Y tenían algunos norteamericanos de gran nivel. El abridor cubano, José Ibar, no recibió mucho chance. Y en el segundo inning, después del honrón de Charles Johnson, fue sustituido por José Ariel Contreras. Podía coger un segundo aire. Pero bueno, en el momento ya lo acepté. Que venga el compañero y haga el trabajo. Y cómo pasó. Ponche número 10, que da José Ariel Contreras. Tengo como un gran equipo, pero bueno, creo que pude dominar mi control y pude hacer un buen trabajo. Roling para el centro del terreno. La bola sigue tejita, Jardín Central. Y está anotando la primera carrera. Y en el octavo inning, llegó el momento más disfrutado por el público en el estadio. Para los que estábamos ahí, ni hablar. Yo alcé mis manos y dije, Dios mío, pónsela en el back. El juego lo empató nada menos que Omar Linares, la estrella del equipo y de la pelota cubana en general. Subimos salida adelante y empatar el juego. Pero Cuba no pudo rematar y los Orioles aprovecharon las brechas y han extraído incluido el pasar a Vijay y Surhoff para trabajar nada menos que al Hall of Famer Harold Bates. Línea, se tira y luego la semestre de Heighton en el centerfield. Anota. Vuelve claro la tercera para el último. El juego quedó así, 3 por 2. A pesar de que Cuba logró amenazar en el final. Si bien los cubanos, muchos, salieron insatisfechos por la derrota, en realidad, para la mayoría de las personas, el equipo cubano había dejado una muy buena imagen. Como quedaba poco más de un mes para el juego de vuelta, en Cuba se aprovechó para realizar un fuerte entrenamiento con un grupo enorme de peloteos. El viaje tuvo su controversia, pues había cierta presión desde Estados Unidos de personas con influencias. Yo llevé parte de la protesta en contra de ese partido. Nada que sirva para acercar. Si los peloteros hubieran tenido la libertad de decidir, yo creo que fuera muy diferente. Finalmente se resolvieron las visas de un grupo de más de 300 personas y las presiones políticas quedaron ahí. Entre los varios eventos en Baltimore, uno de los más importantes fue el encuentro entre las dos grandes estrellas de ambos equipos. Omar Linares por Cuba y Carl Ricken Jr. por los Orioles. Pero sin duda lo más espectacular fue lo que aconteció aquí, en el Camden Yards, anoche del 3 de mayo. El estadio acogió mucho público, sobre todo en el inicio, y en Cuba muchos teníamos gran expectativa por ese juego. A mí me invitaron y yo estaba en un palco especial, hablé con los peloteros. Eso era un juego que teníamos que ganar porque teníamos esa herida abierta. La actuación de Contreras en el primer juego permitió que fuera la abridora en Baltimore. Empezó bien, pero quizás por tener que detener el juego por la lluvia, lo privó de tener una gran actuación. Ya yo de aquí de Cuba se me informó que cuando Contreras fallara, yo iba a entrar. Así fue, en el segundo inning Contreras se complicó. Al centro, al fin, se mueve atrás, se mueve atrás, se mueve atrás, se mueve atrás, se mueve atrás. Y la bola dio de aire contra la cerca. Aquí viene la banda por tercera también. Está notando, tú ves. Bueno, y ya, ustedes saben la actuación que tuve. Solo hice mi picheo, el picheo que yo estoy acostumbrado a hacer. Quitarle, ponerle, afuera, adentro, esas cosas así, el picheo. Si decirte que me voy a cuidar de fulano, no, porque yo no lo conocía. La actuación de vera fue extraordinaria. No pudo ser mejor. Demostró que su talento podía ir mucho más allá de la pelota cubana. No, le diste como tres ponchados o dos ponchados, le diste a Albert Bell. El pelotero en ese momento más pagado, pero yo no sabía. El honrón de Delaino de Chile en el 9-11 fue lo único que le hicieron a ver en todo el partido. Pero si bien su trabajo fue brillante, yo creo que la otra gran clave para la victoria cubana fue la tremenda ofensiva que desplegaron. Casi todos batearon cuanto quisieron. Empezaron por Caminequi y después lo hicieron con todos los relevistas que pusieron. Y yo decía, Dios mío. Un equipo considerable el que vino. Y el Morbo también, el Morbo que se crea, tú sabes, la Grandes Ligas, la Grandes Ligas. Entonces, en aquel momento en Cuba también había tremenda calidad también en el Béisbol. En realidad los Orioles estaban en un día off, un día sin juego. Y yo creo que no tenían muchas ganas de estar jugando un juego extra, por lo cual no les iban a pagar, etc. Yo no dudo de eso y que el picheo era de segunda línea. Pero verdaderamente eran peloteros de Grandes Ligas y muchos de ellos con renombre. Creo que el talento del Béisbol Cubano merece crédito al margen de ideologías y de lo que sea. El topo con los Juerones de Póstomo fue algo que me marcó. Y aunque el equipo cubano tenía muchas estrellas establecidas como Linares, Pacheco, Quindelán, Ulacia. También hay que destacar los hechos por figuras con poca o ninguna experiencia internacional que sobresalieron en el topo. Logré guiar a dos grandes del picheo cubano. Se me dio la posibilidad de jugar, no lo esperaba. Y dije, bueno, yo entré aquí este año, es imposible que no. Y dije, bueno, si yo soy el hombre, olvídate eso. Estuve muy bien, Dittré Gilles. Cuba tenía un tanque, como decimos nosotros los cubanos. Y por supuesto, entre los nuevos estelares destacar a Andy Morales, que fue el mejor en la ofensiva entre ambos partidos. Nosotros salimos a demostrarle que podíamos también. Andy le puso la guinda al pastel en el 9-11. El de Jorron no se busca, pero yo le hago una subida y como que si me empatajo en la bola, en la bola ya lo menos. Yo empecé a llorar, yo empecé a darle golpe a las paredes, yo empecé a saltar. Estaba Linares, Quindelán, Pacheco, y tenía la posibilidad de que yo fui el que vio Juanrón. Lo más grande que me ha pasado en mi carrera deportiva. La victoria era cuestión de tiempo. Pero no se puede hablar de ese juego y pasarle por alto a la única confrontación violenta del tope. Hecho lamentable que demostró el alto matiz político que existía. O dejamos que el hombre haga su show y termine su juego de pelota, o entonces tomamos medidas. Eso fue abusivo, injustificable y sin antecedentes en el mejor, sobre todo la actitud del árbitro. Él no fue a home, ni fue a tercera, ni fue a la red del desfil. Él fue a segunda base y sin embargo yo le expliqué para quitarle el cartel. Él fue quien comenzó la agresión diciéndome cosas sobre Cuba y sobre nuestros ideales. Son los árbitros los que dirigen. Pero esa bronca no le tocaba a él. Y mucho menos usar la fuerza y la violencia de la forma en que lo hizo. Está claro que el fanático invadió el terreno. Pero su protesta era pacífica. Verdaderamente era la seguridad del estadio la que tenía que sacarlo de él. Yo no pienso que eso haya que cambiarlo mucho. Eso tuvo un impacto y él fue el culpable que fue quien invadió el terreno. Yo no fui a la grada a buscarlo. Diga lo que diga, César se equivocó. Y fue lo más negativo del tope dentro del terreno. Listo en el montículo ya, Armario Romero. A Iván Fly elevadísimo en el cuadro está Omar Linares debajo de ella. Se va a acabar el juego, se va a acabar el juego. ¡Que no Cuba! El resultado de un esfuerzo, de una dedicación, de buscar un resultado, de realizar un sueño. Ganó la selección de nuestro país 12 carreras por los 6. Tuve la oportunidad de entrevistarlos. Esperábamos este triunfo desde el primer momento que perdimos un juego en La Habana. En estos momentos me siento muy feliz por haber conectado los dos triples y haber empatado el juego al principio de los cines. ¡Qué clase! ¡Qué clase victoria para el equipo cubano inojetable! Era la primera victoria de un equipo cubano sobre uno de Grandes Ligas desde que se eliminó el profesionalismo en Cuba. Yo creo que demostró que Cuba, que había reinado completamente contra los amateurs a lo largo del tiempo, también podía imponerse a los profesionales. Hizo creer a muchos que nuestro béisbol tenía nivel para triunfar en cualquier parte. Y se ha demostrado con todos los cubanos que han llegado y han triunfado en el mejor béisbol del mundo. Lo que pasó en La Habana fue impresionante. Ese recuerdo no lo voy a borrar nunca. No tengo palabras para, tú sabes, para escribirte ese momento. Es un momento tan emocionante. Si bien mucha gente disfrutó aquello, hay puntos de vista muy diversos sobre lo que sucedió. Fue un gran suceso. Y debe permanecer en nuestra historia, con la prominencia que en su momento tuvo. Todo un cierto impacto. No fue tan impactante. En su deporte, en la Meca, en su templo de Grandes Ligas. Explotados, discriminados por ellos, bloqueados. ¿De ganar? Pero los extremistas siempre van a estar. Fidel lo dijo claro. Este juego es debido a muerte a nosotros. No vamos a Estados Unidos a perder, vamos a Estados Unidos a ganar. Todo lo que ustedes han visto ayer demuestra que cuando decimos socialismo a un mar, patria a un mar, venceremos. 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 Es verdad. El régimen, por desgracia, ha tomado siempre las victorias como propaganda política. No fueron juegos de pelota. Ahí se jugaron muchas otras cosas. Y te confieso realmente que no vi ninguno de los dos juegos. Pero esos matices políticos más los sociodeportivos le dieron al tope esa gran residencia. Años después, se produjo el otro encuentro entre un equipo cubano y uno de las Grandes Ligas, el Tampa Bay, cuando la visita del presidente Barack Obama a Cuba en el año 2016. Sin entrar en debate sobre cuál de los dos fue más importante, porque en mi caso particular estuve acreditado por MLB para el juego con Tampa Bay, el de los Orioles tiene una importancia vital. Fue el primer punto de contacto entre el béisbol cubano y las Grandes Ligas sobre el terreno, después que todo cambió en 1959. El único de los dos eventos que se le dio a los juegos de Idywell. Y el único también en el que Cuba pudo ganar. Cuando pasó en esa serie, se graduó por la simple historia del Béisbol Cubano. En este estadio todavía se recuerda ese suceso. Uno de los momentos más trascendentales en la historia de los Orioles. Creo que es una gran oportunidad. Nuestro recorrido por el estadio y a través de esta conexión Baltimore-Cuba, por desgracia, ya llegaba a su nuevo inning. Nos ha cogido el agua la entrada del Camp de Idywell. El clima y el reducido tiempo nos privó de disfrutar mucho más de un sitio que encanta y emociona a los que aman el béisbol verdaderamente. Ya tienen 30 años, están celebrando este año 30 años de construcción. Es un estadio clásico. Está lindo, sí. O sea, es un estadio lindo. El protagonismo indiscutible del béisbol cubano aquí, me parece que hicieron la travesía, yo diría, mágica. El lazo entre Cuba y Baltimore y los Orioles es espectacular. Son pocas las ciudades o equipos norteamericanos que superan esa conexión con Cuba. Tras despedirnos de Baltimore, también lo hicimos el carismático Elliot Feldman, cuya gratitud por tanta ayuda en esa y otras aventuras, nos dejó endeudados para siempre con nuestro amigo. Subí completo en carretera hoy. ¿Por qué? Aquí tiene la respuesta. Me dijo, nunca he hecho esto. Así que estamos convirtiéndonos en los primeros invitados por César Prieto a un partido desde que firmó Correo Nacional. Y además vamos a tener protagonistas. Aquí no. Mejoraron lo mismo cada día. Es la primera vez que yo vengo a un juego de Líos Menores para ver a un colombiano cubano. ¿Qué más quieres que haga César Prieto, que cambie César Prieto? Para mí es el gran apoyo que me sigue haciendo. Gracias, gracias. Venimos con nosotros. A medida que ellos me llamen, yo voy a estar ready y lo mío es trabajar. Yo creo que vamos a por un buen camino, pero que se va a demorar. Ojalá que no. Ojalá que me cae la boca. Ojalá que me cae la boca. Yo creo que el camino va a ser más corto de lo que tú pensabas y lo que pensabas mucho. Es cuestión de constancia todos los días. Una conexión especial. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos míos, hemos tenido que regresar al estadio de los Orioles de Baltimore, Alcán Denllar, porque no solo ha llegado, sino también está triunfando una nueva figura del béisbol cubano, que se ha convertido en una estrella, no solo entre los peloteros de nuestra isla, dentro de los Orioles de Baltimore, sino también en las grandes lías en sentido general. La conexión entre Baltimore y Cuba sigue estando bien viva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!